Ese yo muojo da partizano, oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo muojo da partizano, tu me debis sepilir, que sepiliré la suy montaña Oh bela chao, bela chao, bela chao, 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 e sepiliré la suy montaña Sotto l'ombra di un bel fior Oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ven en ti, que paterano, mi dirá no que bel fior Ven en ti, que paterano, mi dirá no que bel fior Oh partizano, portami via, che mi sento ti morir La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!